se llama disneyland adventures y es una réplica 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 del parque disneyland de los ángeles o sea el primer parque que hubo de disney por eso está el castillito así todo re cute el chiquito el chiquito y está eso y este juego podemos pasear por todo el disneyland interactos con personajes te metes atracciones cumplir misiones hacer cosas y yo lo que hace como un año iba a ser que me contaron que se podía hacer era un desfile en main street main street es esta la calle principal por donde entras y ahí me encanta toda la janta me encanta como corre y los papás del niño una solita solita paseando por disneyland bueno en realidad este es el principio por acá arranca el parque acá 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 atracción ah no esto es una atracción no entré a esto ah bueno me meto acá y dónde estará el desfile miren acá arriba la entrada de disneyland es por acá entras por este costadito o por el por allá hay otro costadito bueno cuando entras a disneyland por este lado si van por acá a la izquierda está la estación de bomberos que es esta estación de bomberos y arriba ven esa ventanita que está ahí con una luz prendida todo eso y arriba es el apartamento era el apartamento es decir es hoy era el apartamento de walt porque walt porque walt a veces se quedaba en el parque y ese es el apartamento donde él dormía y es desde que walt falleció siempre dejan una luz prendida en esa ventana como para como que está viva la 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 como que hay vida no sé como que para mantener la presencia walt ahí está aquí yo me agarrar moneditas así que dato curioso entren y vayan al al departamento de bomberos es ahí la agua es en los fireworks 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 acá bueno bueno me va a meter a ver si era acá dispara con esta el siguiente puedes guiar los fotos especiales y te mueves cuando se encuentran en el aire es genial verdad está y el último cuando tengas que lanzar un cohete distinto recuerda pulsar espacio está ahí voy ahí muevo la aguja esa que tiene en el medio ahí con él con él tiró y con espacio cambio el tipo de aaa el tipo de fuego artificial y que tiro tiro lo que quiera en realidad esto no pasa andina y no se forman las caras uno opa un secreto de 10 para y con espacio cambio el fuego artificial decía no cambia nada me parece ah capaz que cambia las caritas por las estrellas hay acá le tengo que dar ahí en el medio ah sí sí tengo que apuntar a los agujeritos para que me dé más puntos a donde me dice que tire ahí te formó la cara de mi que para no fue artificial ahora sí puedo apretar espacio a ver si hace otro otro tipo de fuego artificial si hace esas explosiones ooooh y ese ahí dale ese dale ese que me va a dar puntos bien sí 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 no fue artificial saber qué hace es éste ah pero esto se me mueven ahí tremenda explosión para palabra que sí 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 para me encanta la gente que se escucha aplaudiendo y haciendo bueno se termina este es el gigante del final me parece es mágico es mágico bueno aprobado hola facu muchas gracias por el host chapa de plata chapa de plata ahí se pilla estrellas chapa de oro llegué a conseguir me faltó la cuarta ah porque descubrí 8 de 10 secretos me faltó el máximo diario de aventura sabrán que estaba estas tres misiones las tengo así como por completar eh balú piglet y ah este es el de woody hit bueno vamos por balú vamos por balú estate con balú mientras espera a mouly vamos establecer rastro de aventura sí eso quiero esta busca papayas en jungle ah lo vuelvo a hacer ahí va ahí ahí te vete sí vamos de nuevo bueno me voy a buscar las papayas estuvo bien la siesta te repusiste te estoy programando ahora ah que otra misión me decía fer hago una rapidita ahí está que ya arranqué las papayas las papayas a ver papayas papayas ¿qué tengo que hacer? ah con esto tiro agua ah capaz que capaz que consigo las papayas acá 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 papaya ah estaban ahí salte bien agarré una sí 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 estaban en el aire las papayas re que nunca las había agarrado la otra vez ups y las papayas espero que no estar perdiéndolas ahí hay otra hay otra papaya adelante acá dale 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 sí la agarré la agarré y estos te voy a mojar a todos ayuda ayuda ahí seguimos está me falta una papaya que no termine ah ya la veo ya la veo ahí en el final está la papaya acá agarré 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 no ah sí la agarré la agarré listo completé completé la misión ahora sí me voy a hablar con con balú no 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 esto parece dixper me empapó era era re larga la pantalla esta no 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 ¿Y esto? Bueno, creo que ahí llego. ¡Ah! ¡Me comió! ¡Me están comiendo las pirañas! ¿Llegamos? Sí, llegamos. Bueno, ahora sí, conseguí. ¡Conseguí las papayas! Vamos a hablar con Balú, que tengo papayas. Por acá está el club 33. Acá, acá está la puerta. La puerta del club 33. El club más exclusivo y caro de Disney. Oficial. Por esta callecita, frente a donde se hace Fantasmic. Estas son así como... Bueno, están los del... ¿Dónde? ¿No está la banda? Ah, siempre hay como una banda acá. Ahí atrás, escondidito, está el club 33. Tiene como, no sé, como... Ni en el juego la hora puede entrar al club 33. Estaría bueno que lo hubieran dejado entrar, ¿no? Tipo al final, o después de completar muchísimas misiones, como que lo desbloqueás con algo tipo súper, súper, súper. Si lo haces, mega bien. Ah, qué fake. Bueno, sigo. ¡Ay, mirá, acá pucho es miar! Este es el patio del club 33. Subís por esas escaleras y hay un restaurante súper, súper, súper exclusivo. Diario de Aventuras. Próxima misión. ¿Y esta? Ya la hice. Usa la varita mágica para impresionar a Balú. No hice eso. Ahí está cantando Balú. ¡Acá, acá, acá! Con la R. Con la R y ahora... Ah, sí, con scroll. Varita. Listo, tengo la varita en la mano. Ahí está. Bueno, esto es otra cosita que tiene el juego. Que podés como agarrar... Tenés como para desbloquear distintas cosas para usar. Una cámara de foto, una varita... Ah, hacia allá. ¿Eh? ¿Tengo que ir a la tienda? Ah, no. Acá tenía que desbloquear algo. Hechizado 2 de 3. ¡Y eso! Acá, 3 de 3. Listo. Completé. ¿Vuelvo con Balú? Sí, vuelvo con Balú. ¡Y eso! ¡Es increíble! ¡Y eso! ¡Esto! ¡ CADA MEDAS! ¿Qué me dio? No me dio nada. Ahí. Está. Aventura completada. Bueno, vamos a pasar por el castillo. Es muy cute. No puede ser tan genial este juego. Miren, miren esto. Qué lindo. Qué lindo. Ahí está Aurora. ¿Qué le pasa a Aurora que quiere que hable con ella? Vamos ahora con Aurora. ¿Yo dibujar el castillo? ¿En serio a mí me lo pedís? ¿Que eso es un desastre? Bueno. Libro de fotos del castillo. Me dio. Fue de que de un sueño. Como la canción. Mirá, miren esto. Miren esto. Las interacciones con los personajes. Tenés ahí un saludo. Un baile. Es muy genial. Después, ¿qué más? En el 3. Ah, el autógrafo. Y en el botón 4. Abrazo. O algo. Ahí está. No sale lagón. Lago. Eso es mucho pedir. Buu. Mi princesa favorita. Si se pasa toda la película durmiendo. Ah. Quisiera vivir en Disney para siempre. Ah. Ah. Un gran diseño. Haz fotografías para que Auroria y el príncipe Felipe puedan mostrar el castillo al rey Uberto. Haz fotos de Sleeping Beauty Castle. Vamos a hacer fotos del castillo. ¿Dónde? Acá. ¿De acá? Ah, y el búho. Vamos a sacarle foto. No, pero apunta para allá. No, qué varita. Quiero hacer foto. O más allá. Ahí, ¿no? ¿Acá? Ah, acá, 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 acá. Ahí, ahí. Ah, lo tenía que mantener. Ahí, ahí, ahí. Foto. Foto. Dale. Sí, ahí. Ah, o tengo que buscar cuál es el encuadre que ellos quieren. No me acuerdo cómo era. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí se movió. ¿Qué hizo? Ahí. Ahí está. Foto. Estafa, tal vez más atrás. O sea, pasito atrás. Debes de estar en el círculo azul del piso. El niño estorbando en el puente. Me dan miedo estos juegos. No. Son geniales. Este, por lo menos, es genial. Bueno, tengo una foto. Me voy a hacer más fotos. Tengo que mantener nomás click. A ver a dónde me lleva. ¿Agarfio? No. Tengo que hacer fotos del castillo yo. Allá. ¿Para dónde? Me voy a quedar quietita. Acá. Acá mismito. Pero acá no hago foto del castillo. Bueno, igual le voy a hacer fotos ya que estoy. Ahí. Ahí, ahí. El carrusel del rey Arturo. Listo. No me guardó la... Esto no me lo hizo con la otra foto, ¿no? O sí. Y cuéntame ahí. Seguimos. ¿Acá? ¿Acá? Bueno. ¿Por qué no me deja ahora... Ahí. Círculo. Hacia allá. Ah, ahora sí, ahora sí. Dato curioso. En realidad, esta parte del castillo es la parte del frente. Y la parte que vemos de frente es la parte de atrás. Foto. Listo. Bien. ¿A dónde vamos ahora? Para allá. Ay, ¿qué es esto? No me acuerdo qué eran esas cositas. Para... ¿A dónde tengo que ir? Para allá. ¿Dónde está... Mi guía? Ahí, ahí. Apareció. Acá. Ah, ¿para el otro lado? No tengo tan poco espacio. Acá. Acá. Pero... ¿Acá? Pero ya hice acá. Ah, capaz que tenía que apuntar más allá. Ah, ahí sí. Ahí. ¿Qué era eso? Ah, está. Temprano. Acá. Otra foto. Acá. Dale. Déjame hacer la fotito. Ahí está. Listo. Ahora, Juan, este no entiendo nada. Estoy lenta. Y ahora pronto será tester de estos juegos. Ah. Miren si me contrata Disney. Para testear. No, en realidad Disney ya no tiene... Juegos hechos por ellos. Se... Le han dado tipo los derechos a... A otras empresas para crear sus juegos. Pero... Esas otras empresas... Imaginan que me contrate Gameloft. Para probar Disney Magic Kingdom. Ah. Ah. Apunta para allá. Ahí va. Oh. Esta toma. Ah. Más o menos. ¿Cuántas fotos quiere Aurora? Muy lindo. Cuatro de cuatro. Ahí está. Volvemos con Aurora entonces. Ahí está Blanca Nieves acá. Eh. Nunca hablé con Blanca Nieves. Es ahora. Ah, sí. Hablé con ella. Hablé. Me acuerdo que me disfracé de ella. O no. Ah, no. Riega flores. Pero qué... Qué... Qué soy yo. Bueno. A regar flores para... Para Blanca Nieves. Me voy a hablar con Aurora que ya... Hice lo del castillo. Ahí está. Me había pedido dibujos. Sí. Hablé con ella. ¿Y por qué me pidió más cosas ahora? ¿Qué es lo que me pidió más cosas ahora? Bueno. Vamos. A ver. Llame porque no tengo idea. Consigue pluma y pergamino. Ah. En una tienda. Voy acá. Vamos. ¡Ah! Esta no estaba. Yo no la había visto. En el castillo. Una camiseta basada en el castillo y los fotos artificiales de Disney. Me la va a comprar. Listo. Cambio de look. Bueno. Voy a... Acá. Productos. Ahora sí. Vamos a comprar lo que hay que comprar. Pluma y pergamino de Aurora. Ah. Pero viene todo junto. Listo. No, no. No lo compré. Bueno. Vamos a darle... Pergamino y pluma a Aurora. ¡Uberto! Muy bien. Terminamos. Terminamos con Aurora. Y Peter Pan. Vamos a hablar con Peter. Vamos a hablar con Peter. Oh. Miren a quién me encontré. Tiene que decir que le corten la cabeza. No quiero que choque los cinco. Yo creo que ya había interactuado con ella, pero... Igual. No importa. Hace dos años interactué con ella. autógrafo. ¿A ver si me abraza? No me acuerdo. No me acuerdo de nada. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. curioso, el Small World de Disneyland, o sea, este tiene ¿y acá qué hago? ¿algo? tiene algunos personajes de Disney mezclados según el país que le corresponde mezclados en la atracción tiene el muñequito, por ejemplo de Alicia en la atracción pero el de Disney World no lo tiene solo tiene las muñequitas clásicas acá ya entramos a Tum Tum no, no voy a ir Ariel, no voy a ir quiero entrar a Small World it's a Small World ah, puedo entrar puedo entrar a la atracción Small World era hecho para la Feria Internacional del Mundo, sí la Feria del 64 para cuatro atracciones fueron creadas para esa feria y con el apoyo de UNICEF para los que no saben la atracción Small World fue hecha con el apoyo de UNICEF para para la Feria del 64 la Feria del 64 era una feria mundial que se hacían cada algunos años en esta asistió Walt con sus Imagineers y planificaron cuatro atracciones con con la ayuda de distintas empresas en este caso fue con la con UNICEF y y además que tenían como una que la empresa les pagaba todo y otra que él acordó de que después esa atracción iba para el parque entonces era win-win bueno a ver como 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 ando por esto para hacer que se mueva el bote a girar vuelve 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 no pulsa ahí a girar en el sentido de las agujas del reloj está y el otro pulsa el botón correcto cuando el círculo alcance el ícono ok vamos no 15 días falta un montón dos semanas ay el botecito esto esto me lo va a bañar youtube si me ponen it's a small world la canción ah lo manejo yo si ahí decía que lo manejaba es verdad en realidad no ustedes no lo tienen que manejar si van a small world ok que tengo que hacer está super es re así me faltan todos los muñequitos ay ay trata de imitar sus movimientos a ver españa ay como los imito no pero no es españa tiene gorrito de otros colores ah para ay ay tengo que apretar la tecla cuando me aparece ah cuando se acerca cuando se hace chiquito el coso ah no para hice mal ay voy a voy a reprobar este juego paso de baile europeo ah era europeo en general pero esta chica es de españa y el otro será francés ay me estoy perdiendo el baile paso de baile europeo 2 de 4 bien ah no no va muy rápido lo puedo s d s malísima a ver quien viene ahora volvemos personajes escondidos de 4 cual descubrí primero que no vi a ver acá centro y sudamérica centro y sudamérica el gaucho y la boliviana a ver a ver a no muy rápido ahí bien otro bailecito baile sudamérica baile sudamérica 1 de 4 o no 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 ¿Otro? Ahí. ¿Listo? ¿Ya estoy? Sí. ¿Otro personaje? ¿Otro personaje? ¿Otro personaje? ¡Opa! Islas del Pacífico. ¡Oh! ¡ ¡Oo la la! A Baile 2 Bien, bien, me concentré Uno de cuatro, a ver Baile 2 de cuatro Ah, no toque la WB Me perdí con las teclas Ah, muy rápido 3 de cuatro Eh, se fueron ¿Y el cuarto? Ah, el cuarto es el que vamos a obra A ver Ahí Ah, lo reé Gracias. 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 Vamos a buscar los libros de Bell. Y ya que estamos vamos a interactuar para que lo vean ustedes y yo recordarlo. Voy a la atracción de atrás de Bell. Está. ¡Ah! Tengo algunos bloqueados. Tengo que elegir a cuál entro. Puse el botón correcto cuando el círculo alcance el ícono. Vamos. Creo que es un juego por cada princesa, ¿no? ¡Ah! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Es muy cute! ¿Qué hacen ahí? Ah, están todas en realidad. No era con una. Vamos a arrancar entonces con Aurora que es la primera que tengo ahí. Ahora me ponen. Eres tú. ¡Ah! ¡Este no lo había hecho esta atracción! A ver. Voy a subir el volumen. ¡Ay! ¡Me muero! ¡La canción! ¡Para! ¡No! ¡Muy rápido! ¡Estoy distraídísima! ¡Estoy distraídísima! ¡Estoy distraídísima! ¡Ah! ¡Estoy distraídísima! ¡Estoy distraídísima! ¡Estoy distraídísima! ¡Ey! No puedo No puedo ¡Suscríbete! 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 except for jumping and dancing what's the war again? i'm going to run i'm letting free wish i could be part of that war if i could i would die spend the day warm on this do you understand? as you go swimming now i'm ready to go where the people go ask them my questions and get some answers what's the fire where's in my turn hold the night push Ah, me falta una. Ah, otra. ¿Y otra? ¿Ahora sí? Este es todo más fácil. Y más rápido, me parece. Adiós. Me voy con... Tiana. ¡Ah, no había visto la chapa! Con todas las princesas. Ariel, Tiana. Navi. ¿Qué canción de Tiana? ¿Cuál es la canción de Tiana que bailan ellos? Bueno, no necesariamente, pero... No me acuerdo. ¡Ah, ahí está! No me la sé toda esta. No me la sé. Duna mi. ¿ 줄 de de committee...? No me la sé. No me la sé. No me la sé. No está. Ah, no rompí. 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 No rompí. Ah, 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 no rompí. No rompí. Ah, 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 no rompí. ¡Ah! ¡Qué cute! Y no me mareo. ¡Ah! ¡Me encanta! Se ve muy trucho, ¿no? ¡Vos sos trucho, Rodri! ¿Qué se va a ver trucho? ¡Es divino! ¡Me encanta! ¡Ves a Alicia ya! ¡Y el gato! ¿Terminó? A ver, voy a sacar porque ya me estoy empezando a marear, en serio. No tiene portal porque no es como tal una atracción con aventura. Claro, no es como el otro, como el otro sistema de atracciones que entrábamos a hacer cosas y tenés pantallas y misiones y cosas. Pero pensé que no se podía. ¡Ay, es muy cute! Esperen, necesito sacar una foto de esto. ¡Estamos en Dumbo! Pará, ¿lo puedo subir y bajar? No, no puedo. Bueno, ya estoy pidiendo mucho, pero no importa. ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta. Es muy lindo. ¡Ahí bajé, ahí bajé! ¡Ah, lo está haciendo sol! ¡Ah! ¡Me gusta! Me estoy mareando. Está, voy a bajar, voy a bajar. ¿Quieres repetir viaje? No. Voy a subir a Dumbo también. ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Me subo! ¡Ah, pará! Ah, bueno, después me fijo. Quería ver si estaba la espada en la piedra. ¡Ah! ¡Me encanta! O sea, estos juegos, cuando vas a Disney, es como que decís, bueno, habiendo otras atracciones más guau, es como que son re común subirte a un carrusel, ¿no? Pero son divinos igual. Tienen que subir, si van, igual tienen que subir. Por más que encuentres un carrusel acá, acá a la vuelta. Porque son, es distinto, es, es... ¡Ah! Además que tiene la musiquita. Bueno, este es del Rey Arturo. En Disney World es el carrusel de Cenicienta, en realidad, no es del Rey Arturo. Es muy cute. Bueno, acá está, para los valientes que quieran probar, sacar la espada de la piedra. Esto está en Disneyland, real, tal cual, así como lo ven acá. Pueden intentarlo. Ahí, ahí sí me deja. ¡Ah! Y el castillo de fondo, ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me encantó! ¡Foto de la espada de la piedra! ¡No tengo foto de la espada de la piedra en la vida real! ¡Mal yo! ¡No tengo foto de la piedra! ¡Mal yo! Gracias por ver el video.